Para fortuna de los gamers, este otoño está virtualmente saturado de buenos juegos, con lo cual más de uno está indeciso entre varios de ellos, así que antes de descartar Star Wars Battlefront por considerarlo difícil o lo que sea, aquí está todo lo que debes saber sobre el título de antemano. Punto número 1 Star Wars Battlefront no es un Battlefield disfrazado, de modo que si te consideras un jugador relajado, despreocúpate. Star Wars Battlefront es más divertido que intenso o súper complicado. No hay clases, ni escuadrones, tampoco tendrás que reparar en la caída de tus disparos por la gravedad de la tierra y ese tipo de cosas porque, bueno, Star Wars no es así. El título es accesible y tan estratégico como tú quieras hacerlo. Pero eso también significa que no hay super destrucción porque, de nueva cuenta, Star Wars Battlefront es más sobre rayos láser y explosiones que realismo, para que lo tengas bien presente. Punto número 2 Star Wars Battlefront no tiene campaña, así que si quieres que el tío George Lucas te cuente una buena historia antes de dormir, bueno, aquí no lo vas a encontrar. Además, sería un poco raro que tu tío se metiera a tu habitación. Pero vaya, si buscas algo así como el prólogo de The Force Awakens o algo por el estilo, no lo encontrarás. Star Wars Battlefront es pura acción competitiva. Punto número 3 Aunque Star Wars Battlefront carece de modo historia, sus 12 mapas bases están situados en locaciones emblemáticas de las películas originales, las de tus papás, no las de la década pasada, como Hoth, Tatooine y Endor, aunque también habrá sorpresas como Zulus, que jamás apareció en los filmes, y Jakku, que hasta ahora es el único vínculo entre Star Wars Battlefront y The Force Awakens. El único. Y tampoco es una sorpresa. Habrá DLC. Mucho DLC. Tan es así que el pase de temporada cuesta 50 dólares. Punto número 4 Naturalmente necesitarás servicios en línea. Star Wars Battlefront tiene un modo local por oleadas llamado Survival, para que te sientas a jugar con tu primo o tu novia de vez en cuando, pero el meollo de la acción está en el multijugador online. No por nada DICE echó la historia por la ventana, así que necesitarás Xbox Live Gold o PlayStation Plus para que te desgarres las vestiduras y maldigas todo lo que quieras ahora y no cuando ya lo tengas en las manos. Entonces, Star Wars Battlefront es puro multiplayer online. Si eso es lo tuyo, venga. Punto número 5 Star Wars Battlefront tiene combate entre naves, lo que no hay es batallas espaciales. Pero bueno, lo importante es que dejarán que te subas a un TIE Fire, un X-Wing, un Snow Speeder o hasta el bendito Millennium Falcon para que patees traseros en tierra y aire. Y treparse ni siquiera es difícil, basta encontrar unos íconos flotantes, oprimir un botón y listo, piloto al instante. Así que ahí está, ahora ya sabes que sí y que no es Star Wars Battlefront, para que cuando lo compres sepas a lo que le tiras. Si te gustan nuestros videos, no olvides suscribirte a nuestro canal.